... Buenas noches con 35, estamos de regreso con César Azabache, ex procurador anticorrupción con el que vamos a tocar precisamente ese tema, además de otros muchos que veníamos conversando con la congresista de Fuerza Popular, Carla Schaffer, por ejemplo, las movidas en la fiscalía hoy, a ver, nos han sorprendido un poco, nos han hecho pensar tal vez, pueda ser, como pueda no ser, eso no lo sabemos, más allá sobre el comportamiento del fiscal de la Nación, si es que responden o no a una venganza por falta de respaldo de parte de los fiscales. A todos nos ha dado esa impresión, yo debo confesar que no he terminado de hacer la tarea, porque la noticia reciente nos ha dejado a todos un poco helados, de hecho, hay determinados eventos indiscutibles en estos últimos dos días por lo que toca a la crisis del Ministerio Público. El primero es notar que hay una declaración de 24 fiscales que en plena crisis entre esta especie de manifiesto del fiscal de la Nación del fin de semana y la sesión de los presidentes de la Junta de Fiscales Superiores se plantaron y dijeron espontáneamente no, nosotros queremos un Ministerio Público que se haga responsable de la legalidad y de las infracciones morales que se están cometiendo. Nosotros invocamos a los presidentes, dijeron, a que tomen una decisión responsable y de esos 34 presidentes convocados, 30 o 31, también dijeron no y este borrador de pronunciamiento que ya se ha hecho casi público del fiscal de la Nación no ha sido firmado. Entonces hay un primer evento fuerte, ¿no? Este es un Ministerio Público en el que, claro, hay una crisis orgánica, una crisis de gobierno y de sostenibilidad de conducción y al mismo tiempo hay la emergencia de un colectivo que se está haciendo cargo de su misión constitucional y que está queriendo que todos sepamos que tienen interés propio en que se cumpla eso para lo que están nombrados, que es encargarse de la persecución de delitos. Yo creo que esto, segundo, es muy importante. Si esa es la matriz desde la que hay que entender esta decisión abrupta del fiscal de la Nación de irse a México pero no irse a México y de remover pero no remover y de publicar esta andanada de resoluciones pendientes, pues entonces podríamos tener un problema muy serio. Como dice usted, a ver, de un momento a otro, 44 que, bueno, él sabrá por qué. Pero son 44, pero tenemos que empezar a desmenuzar. Exacto, pensamos en la lógica de una burocracia con el Ministerio Público, ¿no? 44 personas no ratificadas o removidas o de renuncias aceptadas son 44 expedientes. ¿Cuánto tiempo puede haber tomado revisar todo eso considerando los ciclos de esta crisis? Pues claro, en una reunión hoy día en la tarde en un gabinete X discutíamos cómo enfrentar esto. Y claro, la conclusión era, bueno, hay que ver caso por caso, expediente por expediente, ver, espero que no sea, si estos 44 casos tienen o no relación con el pronunciamiento de 24 fiscales protestando y de 30 resistiéndose a firmar esta especie de declaración de sujección o de solidaridad subjetiva, ¿no? Entonces, se ha abierto un nuevo caso. Yo espero que esto no conduzca a nada, espero que podamos descubrir que en realidad era solo la puesta al día de un atraso muy largo y que esto sea inocuo. Pero si no lo es, sería tan grave como todo el resto de eventos que han marcado la historia de este enorme impasse institucional con el Ministerio Público, ¿verdad? Correcto. ¿Cuáles habrán sido las consideraciones que habrá tenido el fiscal para hacer estas remociones? Luego, además de un evento tan, no sé, si puede ser penoso, preocupante, no te respaldan tus fiscales y por ahí peligra su permanencia, podríamos pensar. Sin embargo, yo creo que el no respaldo que el fiscal Chávez había cosechado en estos tres días no es penoso ni preocupante. Yo creo que es una gran noticia. A ver, hay varias cosas que hay que terminar de entender. Bueno, penoso tal vez para él o preocupante para él. Bueno, no para la sociedad, ¿no? Y también para la sociedad, porque... No. A ver, ¿qué fiscal tenemos? Yo creo que no, porque yo creo que lo que hay que mirar es que tenemos un Ministerio Público que se ha expresado en su objetividad y en su seriedad moral a través de esos 24 fiscales que dijeron no y a través de esos 30 o 31 fiscales que también dijeron no, ¿de acuerdo? De modo que hay que pensar en que la reconstrucción del Ministerio Público en efecto va a provenir de las fiscales mujeres y los fiscales hombres que en medio de esta crisis están pensando con independencia, con autonomía y sin vínculos jerárquicos, en que hay una institución construida o reconstruida a lo largo de estos 18 años de peleas sostenidas que no se puede tirar abajo solo porque ahora quien la conduce está encerrado o atrapado en la enorme confusión de mezclar su situación personal, la del ciudadano Gonzalo Chávarri, que tiene casos legales que podrá eventualmente ganar, ese no es el tema, pero mezclándola, no. Con quien ahora ejerce una fiscalía de la Nación que ha perdido, temo y hay que decirlo, toda dimensión de moral pública sobre el sentido en que debe manejarse una crisis. Comparemos lo que está pasando. Pero es que no es delito, dice. Pero es que no depende de que esto sea delito o no sea delito. Estamos hablando del fiscal de la Nación, no de la inocencia del ciudadano Gonzalo Chávarri. Probablemente haya que reconocer, me parece muy claro, que el informe de la fiscal Castro es lo que es, el informe inicial de una fiscal que empieza a copiar información y evidencia sobre un caso que todavía no ha construido por completo. Bien, entonces el informe de la fiscal Castro, que es el que ha provocado o gatillado esta última etapa de la crisis, puede desembocar o encargos penales, como los que ahora enfrenta el señor Indostrosa, o en descartar la responsabilidad penal del señor Chávarri. Eso es otra cosa. Lo que ocurre es que no estamos discutiendo, hay que entenderlo, la situación del ciudadano Gonzalo Chávarri. Estamos discutiendo la posición institucional del fiscal de la Nación. Y hay que recordar que hace solo unos meses o semanas el presidente del Poder Judicial, Duverly Rodríguez, sin ser acusado de ningún delito, se apartó de su cargo en el Poder Judicial, habiendo hecho una presidencia memorable, reconociendo la serie de errores que había cometido en el manejo de esta crisis, y al apartarse, abrió la puerta por la que Prado Saldarriaga ha podido empoderarse al frente del judicial e iniciar este proceso todavía inacabado de reorganización de los jueces y los tribunales de justicia. Bueno, ¿no necesitábamos que el Ministerio Público hiciera algo semejante? ¿Comenzara por reconocer su propio papel en esta crisis de la que todos somos responsables? ¿No habría sido importante que el Ministerio Público comenzara por pedirnos perdón también? Porque esto también ha pasado ahí, y a partir de ahí sentara las bases para reorganizar el sistema, pues no, ha pasado lo contrario. Vamos a hacer una pausa, doctora Zabache, y regresamos de inmediato con más aquí en 2018. ¡Qué gran jugada falta! ¡Ese árbitro no cobra nada! ¡Como tu cuenta, Fri! Sin comisiones, sin mantenimiento, y sin límites en todo el Perú. Y retiros en el extranjero. No te cobran nada en más de 44 mil cajeros. ¿Escucharon? Ya me cansé de ver fotos de otros viajando. Estos podríamos ser tú y yo. Busquemos una oferta en la app de Despegar. Ahí compramos todo súper fácil, con ofertas exclusivas, y nos vamos de viaje. Si tú también estás escuchando que tu celular te habla, es momento de unas vacaciones. Yo siempre compro todo para mis viajes en Despegar. ¿Y tú? Muy bien, estamos de regreso con César Azabache, y aprovecho que lo tenemos aquí para preguntarle sobre el caso Ollanta Humala. Porque si en algo puede tener, a ver, o tiene razón probablemente el expresidente, es que en todos estos meses, años ya, la Fiscalía no ha acusado ni a Ollanta Humala, ni a, en este caso, a Nadine Heredia. Sí. Entonces, ¿cómo se puede hablar de cárcel? En fin, tienen muchas pruebas. Digamos, no es un caso fofo, ¿no? Repasemos, de hecho, la historia del caso Malheredia. Yo creo que todos los que seguimos esta historia, la ciudadanía en general quedó convencida hace ya más de un año, cuando se obtuvo el mandato de prisión preventiva, que la Fiscalía tenía un caso serio contra Malheredia. Yo recuerdo que las discusiones que hemos tenido desde entonces han estado basadas en fijar cuándo la Fiscalía presentaba acusación. Primero, dijimos muchos que la Fiscalía tenía que presentar la acusación antes que se vea la apelación de la prisión preventiva, y no lo hizo. Luego, que lo tenía que hacer antes que el Constitucional se pronunciara, y tampoco lo hizo. Luego, cuando el Constitucional se pronunció y ordenó que salieran de la cárcel, considerando, desde mi punto de vista con claridad, que esto era demasiado tiempo en incertidumbre, sostuvimos todos que tenía entonces la Fiscalía que recuperarse y presentar esa acusación. En lugar de hacerlo, armó este allanamiento extraño en la casa en la que vivían ambos con sus hijos. Bueno, pues, siguió pasando el tiempo, ¿no? Exacto. Y ahora lo que tenemos es una confirmación seria de parte de Marcelo Odebrecht que muestra la existencia de registros relativamente antiguos que corresponden a esas entregas de dinero. De una computadora que le incautaron, que le tiraron... Correcto, correcto. Que está, además, bajo resguardo y que no tiene ninguna evidencia de haber sido manipulada. Exacto. De modo que esto es decir, bueno, si ustedes miran mis archivos antiguos, yo en esos años registraba estos pagos. Y es lo que tiene que enseñar o demostrar es eso, ¿verdad? Sí, claro. A ver, aquí están los movimientos en esta computadora que ustedes han tenido bajo custodia, aquí, entonces... Y que, por tanto, es una evidencia confiable. Es una evidencia confiable. Yo me porté sin tener ninguna razón para... A diferencia de la experiencia del expresidente Ollantumala. Bueno, eso es... No, no, no. Pues esto no, no. No, pues esto no. Pues hay que tomar las cosas en serio, ¿no? Si alguien tiene archivos antiguos, construyos en una época en la que nadie lo estaba mirando, donde nota estas cosas, pues uno puede confiar que eso es una buena fuente de confirmación. Entonces, dos cosas que decir. Que hace falta, en todo caso. Exacto, dos cosas que decir. Que sea la firma del expresidente Ollantumala. No, no, queremos una foto, un video. No, pues por Dios, por Dios. O sea, la evidencia debe ser siempre aquella que lleva hasta más allá de la duda razonable. Pero, además, hay que exigir la fuerza de la evidencia con equilibrio. En los crímenes clandestinos, como los que suponen pagar dinero en efectivo en condiciones cerradas, en escenas clausuradas a los ojos de otro, no podemos pedir pruebas como un video, una foto o una factura. Por Dios. O una cuenta a nombre de... Pero, por favor, eso sería equivalente a pretender que jamás vamos a poder llevar a juicio un caso por lavado de activos. No tendría sentido. Entonces, el caso de Malay Heredia tiene que ser revisado considerando primero el enorme retraso que arrastramos. Y la necesidad ciudadana de que podamos tener un debate claro en un juicio basado en una acusación que hace bastante tiempo tendría que haber estado lista. Exacto. Y hay responsabilidad, en este caso, de quienes han sido cabezas, no solamente del actual fiscal Chávez. Pero en este momento... Sino también de Pablo Sánchez. Sí, por supuesto, del Ministerio Público. Exacto. Y el Ministerio Público General. Pero es una responsabilidad que hay que asumir y que hay que superar y que hay que poner al día en términos de expectativas. Entonces, primero, este juicio tiene que entrar. La prioridad es que entre. Porque creo que todos necesitamos, en medio de esta crisis, poder ver fiscales que hacen eso para lo que fueron nombrados. Exacto. Que es presentar casos a tribunales. Y todos necesitamos ver un tribunal que se porte del modo en que esperamos se porte en los tribunales. Que es haciendo juicios y tomando decisiones que en términos de moral pública nos permitan cerrar esas historias. Por lógica básica, una persona, siendo fiscal de la Nación, que miente cuando se le hace una pregunta directa. ¿Se reunió usted con periodistas? ¿Existió esa reunión? No, no existió esa reunión. Y luego, por audios que fueron grabados, efectivamente, cuando no se sabían siendo grabados, demuestran lo contrario. Hay una mentira. Y como ha dicho la congresista Schaffer, hace un momento, el que miente... Yo creo que este año, perdóname la broma moral, pero este año tendremos que rebautizarlo como el Año Nacional de las Mentiras, ¿verdad? Porque comenzamos con dos vacancias que estaban construidas sobre la base de mentiras. Y creo que tenemos que terminar de entender todos y todas que mentir es faltarle el respeto al otro. Es no reconocernos como personas con el derecho de ser consideradas en el momento en que hablamos y discutimos. Entonces, en medio de toda esta crisis, que es antes que nada una crisis de moral pública, la mentira tiene que ser reconocida. Y tenemos que aprender a superarla. Y yo creo que también, también el presidente Vizcarra tiene que poder decirnos, a todas y a todos, que ha mentido. Que eso es algo que no debió hacer. Ocultar es también mentir. Pero, por supuesto, ocultar es mentir. Faltar a la verdad es mentir. Esto también es mentir. Y eso tiene que tener consecuencias. Pero, además, tiene que tener una posibilidad de reparación en el reconocimiento de lo que uno ha hecho, en la puesta de disposición para no volverlo a hacer. Porque esa es la llave que nos va a permitir, como en el Poder Judicial, regresar a una senda de moralidad básica. La moralidad de la transparencia, de la asunción de responsabilidades, del compromiso por el futuro. Eso es lo que el Ministerio Público no está haciendo. Y eso es lo que el Congreso va a tener que hacer dentro de muy poco. Y, claro, por supuesto, ahí hay una llave de ética pública que también la Presidencia de la República tiene en sus manos y que tiene que poder usar. Porque creo que necesitamos aprender a reconciliarnos, a perdonarnos los unos a los otros, y antes que eso, a respetarnos. Pero el fundamento de la legalidad, Melisa, está precisamente en el reconocimiento del otro. Como alguien a quien hay que respetar, a quien hay que tener en cuenta y con el que hay que aprender a dialogar. La mitad de asuntos de corrupción que estamos discutiendo pasan por el desprecio que estamos expresando que sentimos los unos por los otros. La mitad de la crisis que el Ministerio Público está provocando es una crisis de desprecio a la ciudadanía, de no reconocimiento de la dimensión conformativa que tiene que tener la Fiscalía de la Nación. De modo que por ahí hay que comenzar. Correcto. Y en ese sentido, las propuestas del presidente del Poder Judicial, en este caso, ¿cree usted que son las correctas para interpretar, para leer y para dar solución a esta crisis, por ejemplo, en lo que corresponde al CNM, al Consejo Nacional de la Magistratura? Que sean abogados los que integren el Consejo Nacional de la Magistratura y que el Congreso conceda atribución para mover a los jueces. Que ahora están señalados y por el que no se puede hablar de una justicia clara, efectiva, honesta, transparente, si el juez está señalado por XYZ casos de corrupción. Sí, yo creo que el Poder Judicial está haciendo esfuerzos muy serios por encontrar el camino de reestablecerse en el medio de esta crisis. Extraño, sin embargo, algunos ejes más claros para abordar la reforma judicial. En primer lugar, recordemos que en julio de este año, cuando el presidente Vizcarra lanzó el discurso presidencial que cambió de alguna manera el sentido político del manejo del país, no propuso solo el referéndum, propuso dos cosas, propuso el referéndum y propuso una comisión permanente que discutiera políticas judiciales que hasta hoy no se ha constituido. Primera cuestión que falta. Segunda, reforma de la justicia. Ok, la reforma de la justicia tiene que estar más allá de esta coyuntura, ¿verdad? La reforma de la justicia, desde mi punto de vista, tiene que conducir a un proceso en el que el sistema reconozca que se debe a los usuarios del sistema. Y esos somos los ciudadanos. Los ciudadanos que vivimos en barrios y los que no hay jueces, y los que no hay centros de detención, los que podemos ser atacados, amenazados, acosados, sin que haya consecuencias prácticas inmediatas, en las que ni siquiera tenemos en nuestro imaginario popular la idea de que también los servicios públicos con los que vivimos comprenden un juez, comprenden un escenario en el que tengamos juicios, en el que tengamos alguien que nos proteja de esos ataques que están más allá del terrorismo, la criminalidad organizada o las grandes bandas que llegan a la Sala Nacional Penal de Justicia. El día a día. Entonces, la reforma de la justicia tiene que tener un eje claro, y ese eje se llama ciudadanía, se llama barrio, se llama protección, se llama reparación de daños. Mientras no reconozcamos eso, todos estos esfuerzos van a estar en riesgo siempre de regresarnos a lo mismo, que es nada. Hay que aterrizar. Muchas gracias, Alex Procuradora Zabache, por estas interesantes propuestas. Nos vamos rápidamente a una pausa y regresamos con lo último de aquí, de 2018. de 2018.